Durante estos últimos meses que he hablado en este canal sobre productividad, aprovechar bien tu tiempo, bloqueos creativos, entre otros temas de psicología dentro de la industria musical, que se van a venir más videos, ténganlo por seguro, me llamó bastante la atención el lo-fi, y esto porque varias personas me lo estuvieron recomendando para concentrarme, pasar el tiempo, relajarme e incluso hasta dormir, pero bueno, me hicieron más hincapié dentro de que me iba a concentrar. Y les voy a ser bien sincero, y al inicio no me concentraba, al contrario, me distraía, porque bueno, no sé si a ustedes les pasa, pero al final del día somos productores y no podemos disfrutar de la música como nos gustaría llegar a disfrutarla, porque por lo general, cuando ya vas desarrollando un poquito más el oído y te vas adentrando más en este mundo, Cada que escuchas una canción siempre le pones atención al pequeño detallito, que si un sonido, que si los drums, que si la mezcla, etc. Bueno, no sé si a todo mundo le pase, pero me gustaría que me dejaras tu opinión y si te pasa aquí abajo en los comentarios. Pero bueno, el punto aquí es que me fue adentrando más a este género de lo-fi, me empezó a gustar bastante, y lo gracioso aquí es que nunca he hecho lo-fi, así que en este video voy a estar haciendo mi primer beat de lo-fi, sin embargo, quiero hacer algo un poco diferente. En mi caso, quiero añadirle como ese toque reggaetonesco o dancehall, no lo sé, el punto es que quiero que mi primer beat de lo-fi tenga ese tumpa-tumpa. Entonces, como ya te lo dije, vamos a hacer eso en este video. Y antes de seguir, quiero agradecerle a la gente de Arturia que me mandó sus plugins, así que vamos a estar utilizando algunos de sus plugins dentro de este beat. Ok, bueno, vamos a empezar, y yo en lo personal lo voy a bajar, anda como entre 80, 90 el lo-fi, yo lo quiero bajar como un 78, ¿estará bien? Sí, así de lento, vamos. Voy a poner aquí, ya tenía esta parte de sonidos, voy a añadir el CZ, vamos a ponerlo. Ok, voy a buscar algún sonido que me lata, no sé, creo que aquí en Kiss. Ok, me gusta, de hecho, este sonido ya lo tenía likeado porque lo iba a utilizar en un beat anterior, así que nada. Vamos a utilizar este y vamos a empezar aquí con una progresión, voy a utilizar el menor normal, y yo creo que me voy a ir como un onda, no sé, sol, sol quizá, puede ser. Ok, perfecto, vamos a empezar a construir los acordes. Me gusta, me gusta este. Ok, de aquí vamos a pasar a otro. Ok. Ok, de aquí vamos a subir esto para acá arriba y vamos a pasar así con esto. Ok, voy a quitar de aquí ya la escala porque ya no la voy a ocupar y voy a tratar de sacar alguna melodía. Me voy a ir así sencillo, la verdad es que si hay algo que debo destacar de los beats de lo-fi es que no tienen muchos elementos melódicos y está muy sencillo, de verdad, o sea, muy muy sencillo. Al igual en su estructura, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Ok. 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 Yo creo que en este beat los sonidos melódicos los voy a estar sacando de aquí de este plugin del CZ. Así que vamos a poner otro más. Ahora lo que siento que le hace falta a mi beat es algún pad, porque lo siento como vacío. Así que bueno, vamos a buscar uno. Vamos a ponerle de una vez aquí los acordes. Vamos a ponerle de una vez aquí los acordes. Vamos a ponerle de una vez aquí los acordes. Vamos a ponerle de una vez aquí los acordes. Y yo creo que con estos cuatro sonidos ya está más que lista esta parte melódica Me voy a quedar así súper sencillo Va a haber momentos donde solamente escuchemos este plug, este lead Momentos donde sea nada más el pad Entonces con estos elementos vamos a jugar mucho para crear ese feeling Así que vamos a pasar con la parte rítmica Que vamos a estar utilizando el Waves Drum Kit Que es la librería más reciente que acabo de sacar junto a Axe Y que durante toda esta semana tiene el 20% de descuento ya aplicado al precio Así que no tienes que poner ningún código Simplemente vas, lo añades a tu carrito y lo compras Así que vamos a estar utilizando sonidos de aquí Porque de verdad tiene de todo Y vamos a encontrar buenos sonidos para lo que estamos buscando Que es este beat como de lo-fi, reggaeton, dancehall No lo sé, vamos a buscar un kick Lo que sí debo de destacar antes es que en el lo-fi los drums no son tan potentes Y algo que no se busca mucho en el lo-fi es el brillo Sobre todo en lo que son como los snares o los hi-hats Pero bueno, vamos a empezar algo así súper sencillo El problema es que si le pongo kicks como estos de reggaeton Ya va a perder como que la onda lo-fi Al menos es lo que siento Así que voy a utilizar uno de boom bap Este me late, este me late bastante Voy a utilizar un rim, no quiero algo tan pesado Así que bueno, vamos a ponerle esto Y hay una peculiaridad en lo que es el lo-fi Y es que nada es perfecto Así que voy a tratar de mover un poco los snares Para que no siempre peguen tan cuadrados Y tenga ese toque, pues, lo-fi Vamos a ponerle hi-hats Voy a añadir este Me gusta, me gusta este Ok, vamos a empezar con este Y yo creo que lo voy a estar poniendo cada cuatro Ok, yo sé que a lo mejor para algunos Les es un tanto raro como que ese desfase Pero créanme que cuando ya todo esto esté mezclado Va a sonar bastante bien Bueno, al menos eso es lo que yo pienso Ok, vamos a ponerle esta vocecita Aquí, algo bajita Pero falta algo que es lo más importante Y es el bajo Así que nada, vamos también aquí a waves Que aquí tenemos unos bajos bastante duros Ok, voy a poner este Lo mejor de todo es que estos bajos Ya traen un use loop points Y qué es lo que pasa con esto Prácticamente el sonido es infinito Pese a que sea un one shot Así que si yo le dejo presionado Nunca se va a acabar Ok, entonces si utilizas un bajo de aquí del waves Ya sabes que de preferencia No quites el use loop points A menos de que lo quieras modificar Como tú gustes Y ya no planeo añadirle más nada Yo creo que con estos elementos está más que suficiente Para mí ya suena completo Obviamente ahorita que lo mezcle Y que lo estructure Va a sonar de una mejor forma Así que nada Voy a pasar al proceso de la mezcla Rapidísimo Porque sé que me voy a demorar un rato Así que ahorita vuelvo Cuando ya esté mezclado Y estructurado Para terminar este video Y bueno Aquí ya en su pantalla Está el bit final Ya tengo el bit mezclado Y ya está estructurado Está muy simple La verdad la estructura Nada más dura un minuto treinta Nada más estoy cambiando algunos elementos En algunas partes dejo Los acordes principales En sí no tiene mucha complejidad Sin embargo Algo que yo les recomiendo Es que lo mantengan dinámico Y nada Eso sería todo por el video de hoy Espero que te haya gustado Ahorita te voy a poner el resultado de este beat Y quiero que me dejes en los comentarios Si te gustó este video Si crees que fue un muy buen beat De lo-fi Reggaetón Dancehall No lo sé ¿Cómo tú lo denominarías? Suscríbete a mi canal Si aún no estás suscrito Activa la campanita Para que te llegue notificación Cuando suba un nuevo video Y seas el primero En verlo En comentarlo En darle like En compartirlo Y sobre todo En aprender Muchas gracias a la gente de Arturia Por mandarme sus plugins Que más adelante Vamos a estar trayendo más videos Al igual te recuerdo Toda esta semana El Waves Brown Kit En un 20% de descuento Y sígueme por todas mis redes sociales Que te están apareciendo aquí abajo En la descripción Entonces Sin nada más que añadir Nos vemos en un siguiente video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!